de 1958 y dirigida por fernando méndez la película nos cuenta de unos profanadores de tumbas quienes bajo las órdenes del doctor Mendoza roban el cadáver del conde Labud, el vampiro de la primera cinta. Enrique y Marta ahora trabajan en un hospital pero ella quiere irse de nuevo a actuar. Mendoza le llama a Enrique para mostrarle el ataúd del conde Labud y le pide que le ayude a estudiarlo y él accede con la condición de que no le diga nada a Marta pero uno de los ladrones por robar el medallón de Labud se lo quita y quita la estaca por lo que éste revive y lo hace su esclavo y la callo. Enrique encuentra a María Teresa la tía de Marta quien quiera advertirle de lo ocurrido pero ya es demasiado tarde ya que Labud ha encontrado a Marta. La verdad la primera parte de esta saga es no sólo un ícono del cine de vampiros de México sino de el horror mexicano en general pero ésta es muy pobre muy escueta llena de chistes malos murciélago dirá usted no señor no vampiro bueno y cuál es la diferencia que uno tiene alas y el otro tiene capa. Y se nota que Abel Salazar sólo quiere robar cámara a Germán Robles y parcharse a Ariadna Welter. La dirección de Fernando Méndez se queda muy corta y deja un mal sabor de boca ya que arruinó no sólo una gran franquicia sino que también hizo que Germán Robles comenzara a odiar ser el vampiro.